¿Qué tal amigos? Hoy iremos al ponente del centro histórico para hablar de la colonia más antigua de nuestra ciudad, me refiero a la colonia San Rafael. Ubicada entre las actuales avenidas insurgentes y el circuito interior, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando en 1852 el ingeniero Francisco Somera adquirió los terrenos del potrero de la horca, colindantes con la ribera de San Cosme y con los ranchos Casa Blanca y del Cebollón, en tierras que en la época prehispánica estuvieron bajo las aguas del lago de Texcoco, pero que después fueron desecadas por los conquistadores. Años más tarde, en 1857, el ingeniero Somera notificó la zona poniente de sus terrenos para establecer ahí la colonia de los arquitectos, para que así arquitectos y alumnos de arquitectura de la Academia de San Carlos adquirieran terrenos y pudieran desarrollar ahí su ingenio creativo al construir ellos mismos sus residencias, surgiendo así la primera colonia extramuros del casco virreinal de la Ciudad de México. Gracias a la posición política del ingeniero Somera, incluso durante el imperio de Maximiliano, fue que, a diferencia de otras colonias contemporáneas como Santa María la Rivera, se pudo dotar de servicios públicos a la colonia de los arquitectos, contando con agua potable por medio del acueducto y fuente de la Tlaxpana y alumbrado. Fue así que la colonia de los arquitectos se fue poblando poco a poco con dichos profesionales como el arquitecto Emilio Dondé, quienes construyeron sus mansiones en los estilos ecléctico francesado, ecléctico semiclásico, neomorisco, entre otros. La colonia estuvo compuesta por ocho manzanas y tenía una traza reticular a excepción de dos diagonales. En 1887, el ayuntamiento, con el fin de ordenar la nomenclatura de las calles, dividió toda la ciudad en cuatro porciones, con dos ejes, norte-sur y oriente-poniente. A las vialidades que corrían de norte a sur se les llamó calles y a las de oriente-poniente avenidas. Las vialidades del norte y del oriente llevaban números nones y las del sur y el poniente números pares. Esa fue la primera nomenclatura que tuvo la colonia. El aledaño rancho del Cebollón fue adquirido en 1849 por el bilbaíno Anselmo Sudrutusa, quien lo rebautizó como el rancho San Rafael en alusión al arcángel del que era devoto. En 1890, el rancho era propiedad de Josefa Romero de Terreros, quien lo vendió a los barceloneses Signoret, Tron y García, quienes establecieron ahí una nueva colonia, la San Rafael. Fundada en 1891 e integrada por 35 manzanas, añadió después las ocho manzanas de la de los arquitectos y más tarde añadiría también los terrenos del vecino rancho Casablanca para así adquirir su extensión actual. La nueva colonia San Rafael tuvo habitantes más diversos, familias acaudaladas, de clase media e incluso baja, lo cual se reflejó en su arquitectura. Por lo que entre las mansiones y algunas vecindades surgió en 1906 por primera vez en México el concepto de privadas. Ya que el ayuntamiento no se daba abasto para dotar de servicios públicos, los fraccionadores decidieron construir pequeñas calles secundarias con un solo acceso común y proporcionar ellos mismos los servicios y cobrar por ellos. Otro cambio que se dio fue el de la nomenclatura, cambiándose la antigua ya mencionada por nombres de personajes de la corriente positivista que introdujo en México Gabino Barrera, destacando nombres como Joaquín García de Casbalceta, Guillermo Pietro y el propio Gabino Barrera. Otra característica de la San Rafael es el gran número de centros de entretenimiento que tuvo y que tiene, con cines como el Ópera, una plaza de toros hoy desaparecida y numerosos teatros, la mayoría establecidos por el llamado señor teatro Manolo Fábricas, y que hicieron que durante un tiempo se le conociera a las colonias San Rafael como el Broadway de México, que además cuenta con negocios de gran tradición. Desafortunadamente, con el tiempo vino la decadencia de la San Rafael, la cual se vio acelerada por la llegada del metro y la construcción del circuito interior, lo que provocó la llegada del comercio ambulante y la destrucción de edificios y casonas antiguas por edificios modernos. Bien, a pesar de todo ello, la colonia San Rafael es hoy una de las más bellas y tradicionales de la ciudad, que bien vale la pena una visita y que bien merecería la categoría de barrio mágico para así ayudar a proteger su patrimonio histórico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para bienfluye.com, Carlos Cortés.